La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, habilidades y cualidades. Tener una buena autoestima es importante para el bienestar psicológico y la salud mental. A continuación, te presentamos algunos pasos para aumentar tu autoestima y sentirte más seguro y satisfecho contigo mismo. Reconoce tus fortalezas y virtudes. Haz una lista de todas las cosas que sabes hacer bien, que te gustan de ti o que te hacen sentir orgulloso. Acepta tus debilidades y errores. Nadie es perfecto ni tiene que serlo. Reconoce tus áreas de mejora y aprende de tus fallos sin juzgarte ni castigarte. Fíjate metas realistas y alcanzables. No te compares con los demás ni te pongas expectativas demasiado altas o bajas. Establece objetivos que se adapten a tu situación, capacidades y deseos, y que te motiven a superarte. Celebra tus logros y progresos. Cada vez que consigas algo que te hayas propuesto, reconocelo y premiate. No minimices tus éxitos ni los atribuyas a la suerte o a factores externos. Valora el esfuerzo y el trabajo que has realizado. Afronta los retos y dificultades. No evites las situaciones que te generan miedo, ansiedad o incomodidad. Enfréntalas con confianza y determinación y verás que puedes superarlas o al menos aprender de ellas. Sé flexible y adaptable. No te aferres a creencias, actitudes o comportamientos rígidos o inamovibles. Sé capaz de cambiar de opinión, de aceptar las críticas constructivas y de adaptarte a las circunstancias cambiantes. Cuida tu aspecto físico y tu salud. Vístete de forma que te sientas cómodo y atractivo, haz ejercicio regularmente, lleva una alimentación equilibrada y descansa lo suficiente. Tu cuerpo es tu templo y mereces ser respetado y cuidado. Practica la gratitud y el optimismo. Agradece todo lo bueno que tienes en tu vida, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Focaliza tu atención en los aspectos positivos de cada situación y no te dejes llevar por el pesimismo o la negatividad. Expresa tus emociones y sentimientos. No reprimas ni ocultes lo que sientes, sino comunícalo de forma asertiva y respetuosa. Reconocer y expresar tus emociones te ayudará a conocerte mejor, a liberar tensiones y a mejorar tus relaciones. Respétate y quiérete a ti mismo. No te critiques ni te insultes, sino habla contigo mismo como lo harías con un amigo. Trátate con amabilidad, comprensión y cariño, y date permiso para ser feliz y disfrutar de la vida. Respeta y valora a los demás. No juzgues ni menosprecies a las personas por su apariencia, origen, creencias o preferencias. Reconoce la diversidad y la riqueza que aporta cada ser humano, y trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Rodéate de personas positivas y que te apoyen. Busca el contacto con aquellas personas que te quieren, te aceptan, te animan y te hacen sentir bien. Evita las relaciones tóxicas, abusivas o que te resten energía o autoestima. Aprende algo nuevo cada día. No dejes de formarte, de leer, de investigar o de explorar nuevos campos del conocimiento o del arte. Ampliar tus horizontes te hará sentir más competente, curioso e interesante. Desarrolla tu creatividad e imaginación. Dedica tiempo a actividades que estimulen tu lado más artístico o lúdico, como pintar, escribir, tocar un instrumento, bailar o jugar. Exprésate libremente y diviértete con lo que haces. Haz algo bueno por los demás cada día. Colabora con alguna causa solidaria, ayuda a alguien que lo necesite, haz un favor sin esperar nada a cambio, da un cumplido sincero o simplemente sonríe. Verás cómo te sientes mejor contigo mismo y con el mundo. Practica la meditación o el main wellness. Dedica unos minutos al día a relajarte, respirar profundamente y centrarte en el momento presente. Deja de lado las preocupaciones, los juicios o las expectativas y simplemente observa lo que ocurre dentro y fuera de ti. Disfruta de las cosas simples de la vida. No necesitas grandes lujos o experiencias extraordinarias para ser feliz. Aprecia los pequeños placeres cotidianos, como el aroma del café, el calor del sol, el sonido de la lluvia o el abrazo de un ser querido. Sé fiel a ti mismo y a tus valores. No renuncies a lo que eres, a lo que piensas o a lo que sientes por complacer a los demás o por seguir la corriente. Defiende tus principios, tus sueños y tus ideales y actúa siempre con coherencia y honestidad. Perdónate a ti mismo y a los demás. No te apegues al pasado ni a los rencores, sino libérate de la culpa y el rencor. Acepta que todos somos humanos y cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ríete de ti mismo y de la vida. No te tomes todo tan en serio ni te preocupes por cosas que no puedes controlar. Aprende a reírte de tus propias meteduras de pata, de las ironías del destino o de las situaciones absurdas que se presentan. Busca el equilibrio entre el trabajo y el ocio. No te obsesiones con el trabajo ni con el rendimiento, sino dedica tiempo a hacer cosas que te gusten, te relajen o te diviertan. Disfruta de tu tiempo libre sin sentirte culpable ni presionado. Asume la responsabilidad de tu vida. No culpes a los demás, al destino o a las circunstancias de lo que te pasa o de cómo te sientes. Reconoce que tú eres el protagonista de tu historia, y que tienes el poder de cambiar lo que no te gusta o no te hace feliz. Sé generoso y comparte lo que tienes. No seas egoísta ni tacaño, sino comparte tu tiempo, tu dinero, tus conocimientos o tus recursos con los que más lo necesitan. Verás cómo te sientes más rico y abundante al dar que al recibir. Atrévete a salir de tu zona de confort. No te conformes con lo conocido, lo seguro o lo rutinario, sino prueba cosas nuevas, viaja a lugares diferentes, conoce gente distinta o aprende habilidades diferentes. Ampliar tu zona de confort te hará sentir más vivo y aventurero. Sé feliz aquí y ahora. No pospongas tu felicidad para el futuro ni dependas de factores externos para conseguirla. Decide ser feliz hoy, con lo que tienes y con lo que eres, y disfruta de cada momento como si fuera el último. Para aplicar estos pasos, puedes seguir algunas recomendaciones, elige uno o dos pasos que te parezcan más importantes o necesarios para ti, y empieza por ellos. No intentes hacerlos todos a la vez, sino poco a poco y con constancia. Escribe en un diario o en una libreta tus avances, dificultades, reflexiones y sentimientos sobre cada paso. Esto te ayudará a tomar conciencia de tu proceso y a valorar tus logros. Busca el apoyo de alguien que te acompañe, te anime y te oriente en tu camino. Puedes ser un amigo, un familiar, un profesional o un grupo de personas que compartan tu objetivo. Sé paciente y comprensivo contigo mismo. No te exijas demasiado ni te frustres si no ves resultados inmediatos o si tienes algún tropiezo. Recuerda que aumentar la autoestima es un proceso largo y complejo, pero que merece la pena. Recuerda que aumentar la autoestima es un proceso largo y complejo, pero que no te exijas demasiado.